Y bueno, con ello yo quiero transmitir mi alegría y felicidad de que en esta gestión estamos seguros de que vamos a culminar en los tiempos previstos, que son 100 días para la dotación del desayuno escolar en Ruzdenavaque. Y espero no equivocarme, pero creo que es del sector, el primer municipio, Ruzdenavaque, que está iniciando con la dotación del desayuno escolar. No tenemos información que en otros municipios ya hayan dado inicio con la dotación del desayuno complementar. Entonces, por ello, doblemente, debemos también sentirnos contentos, alegres, porque demostramos la gestión ante la vista de otros municipios. Sabemos muy bien que la dotación ya misma del desayuno complementar en las unidades educativas está a responsabilidad de nuestros directores y de nuestras directoras de unidades educativas. quienes administran en coordinación con las juntas escolares para que el desayuno escolar pueda llegar a nuestros estudiantes saludables, sanos, bien preparados, puntuales y que sea con mucha responsabilidad. Si hay algo que pasara en las unidades educativas con las proveedoras del desayuno escolar, quiero dejar bien claro el conducto secular que se debe seguir. Primera instancia, siempre abrigo el espacio de diálogo, de consenso para mejorar cualquier dificultad que se tenga con nuestro director de unidad educativa en coordinación con la junta escolar. Y si el caso no sea de ahí, entonces tenemos un responsable de desayuno a nivel de municipio, ¿no? Y es Diego, que prácticamente coordina y ve todo esto en las distintas unidades educativas. Entonces, podemos acudir también con el responsable del desayuno escolar para que, en su calidad de supervisor, pueda hacer las atenciones correspondientes en las unidades educativas que así nos requieran. Y por ende, para fiscalizar de que todo esté marchando bien, también está nuestra presidenta del Consejo Municipal y todos los concejales en la tarea de poder visitar y ver que el desayuno escolar se esté dando en la mejor manera posible en las unidades educativas. Finalmente, mis agradecimientos a nuestro director de educación del municipio. Ahí está nuestro director municipal y todo su equipo que hacen el esfuerzo de poder cumplir con la solicitud que se ha hecho desde la dirección distrital y estamos seguros a lo largo de los 100 días lo van a seguir haciendo de la mejor manera posible. Que esta bendición sea de mucho bien para nuestras niñas y para nuestros niños y doblemente también nuestras felicitaciones en este día tan importante que es el Día de los Niños y de las Niñas Boliviales. Muchas gracias.